Yo nunca he, Melisa, en este momento yo voy a hacer unas preguntas. A ver, a ver. Si usted lo ha hecho, usted se toma su shotsito y si no, bueno, mira cómo nosotros no los tomamos. Espero que te guste. Esto es orgánico, es verde, ayuda a quemar grasa. Quemar grasa. La primera es, yo nunca he puesto a mi hijo mayor a cuidar, dice aquí, a cuidarse entre ellos. O sea, el mayor cuidando a los otros. Yo sí lo he hecho. Yo no, las mías todavía no se cuidan solas. Yo sí, pero hoy nadie cuida a nadie. Exacto, exacto, no funciona. Solo dura dos minutos la cuidada. La primera. Yo nunca me he sentido cansado con mis hijos. Ay, salud. Salud, salud. Jamás. Ay, no seas mentirosa. Ay, jamás. Yo nunca he obligado a mis hijos a hacer las paces. Así lo amarro, así lo amarro con la correa. Ay, me salvé. Ah, tú todavía, tú todavía. Ay, yo sí, porque eres así con tu hermano, no seas así. Los obligo a abrazar y a besarse, te amo, perdón, te amo, perdón. No quiero decir, no quiero, no te quiero. Tú no eres mi hermano, no te quiero. Yo todavía estoy esperando que se digan, tú eres adoptado. Y lo van a hacer. Sí, lo van a asegurar. Porque eso siempre, eso es una etapa, es una etapa. Es un comodín. Bueno, la próxima. Yo nunca me he hecho la brava o la dura y por dentro estoy muerta de la risa. Ay, salud, salud. Muchas veces. Casi siempre, la verdad. Yo nunca pasé los juguetes de mi hijo mayor al menor. Oye, ¿qué pasa? Los juguetes, la ropa, los zapatos, los muebles, todo. Bueno, allá no puede compartir nada. Oye, no está tomando nada. Juguetito, juguetito.